¡Qué linda para ti! ¡Vámonos! Las olas del mar, las olas del mar, la lluvia en la tarde de tu vida Me hicieron llorar y a mi alma temblar, ver por qué no vuelves todavía Pero que mira que las olas del mar, las olas del mar, la lluvia tu cabeza mojaba Confundiéndose, confundiéndose, las lágrimas que a mis ojos brotaban Y el mar me dice que no vuelves todavía Y el mar me dice que te quiera y no redima Y el mar me dice que la fe mantenga viva Y el mar me dice que no vuelves todavía ¡Titanes! ¡Nubia! Que se va el contado en la bahía Dicen que se va María Que se va el contado en la bahía Ahí se va la novia mía Que se va el contado en la bahía O se va la linda Catarina Que se va el contado en la bahía Mira, mira que mira Oye, y si Alberto no presta Yo te amo con Presto Tú sabes cómo es Gaviotas Polar Gaviotas Polar Gaviotas Polar Me hace sollozar Mujer porque yo nunca te he olvidado Gaviotas Polar Amor, amor, Gaviotas Polar Hoy queda mucho tiempo ya pasado Y hoy al recordar Me hace sollozar Mujer porque yo nunca te he olvidado Y el mar me dice Que no vuelves todavía Y el mar me dice Que la fe mantenga viva Y el mar me dice Que es amor que no es mentira Y el mar me dice Que me quiere y no redima Que se va el contado en la bahía Me recuerda tu partida Que se va el contado en la bahía Yo te pienso de noche y de día Que se va el contado en la bahía Escucha bien Que se va el contado en la bahía Esto va para la novia mía Que se va el contado en la bahía Deja lo que dice Que se va el contado en la bahía Y que respire la gente Que se va el contado en la bahía Ahí está la novia mía Que se va el contado en la bahía Y yo la quiero besar Que se va el contado en la bahía Yo miraré la noche Que se va el contado en la bahía